Música Sofía, Sofía Rosa Sofía, Sofía Rosa Música 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 Sofía, sofía rosa, sofía rosa Y por esta luz, los colores también Y por esta luz, los colores también Y por eso, sofía rosa, y por eso, sofía rosa Sofía, sofía rosa Sofía, sofía rosa Y por esta luz, los colores también 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 Sofía, sofía rosa Sofía, sofía rosa Y por esta luz, los colores también Y por esta luz, los colores también Y por esta luz, los colores también Y por esta luz, los colores también